Compañeros coleccionistas, amigos de la saga más popular de todos los tiempos, gracias por acompañarme una vez más a mi canal Adolfo Díaz Digital. Ya después de una larga, 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 pues no espera, un largo tiempo de no publicar absolutamente nada, pero muchísimas gracias a la gente que me preguntó, perdón, y me incitó a seguir haciendo los videos. Y bueno, pues estamos de regreso con un video rápido, pero esperamos ya retomar esto de lleno, estamos seguros que sí. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a presentar un coleccionable que a lo mejor no tiene que ver directamente con la Guerra de las Galaxias, pero ahorita van a ver cuál es la relación. Se trata de un ejemplar de Torombolo, de Editorial Novaro, que corresponde a... Digamos que Torombolo, pues ustedes recordarán que es el amigo de Archie, que era muy simpático, y pues después tuvo una serie propia, que fue esta, ¿no? De cuentos en los años 80's. Torombolo salió también en Estados Unidos, estoy moviéndome para acá para que no haga charolazo. Y este... y pues estos cuentitos eran semanales, ¿no? Este es del 31 de marzo de 1985, es lo que refiere aquí el año 2, año 2 número 36. Y lo que me encantó de este número es que yo lo descubrí gracias al grupo de Star Wars Coleccionistas, Collectors, y tiene por aquí en portada a Archie, Torombolo y el perro, que se supone que se llama Rito, y están jugando, digamos que en las maquinitas que eran sumamente famosas, ¿no? En los años 80's y también en los 90's, pero en los años 80's digamos que fue el boom de las maquinitas. Y aquí, pues curiosamente, Archie está jugando en una maquinita de comando espacial, Torombolo en King Kong, y el perro Rito en la Guerra de las Galaxias. No sé si alcancen a ver, vamos a ver si podemos hacer aquí un acercamiento. Ahí está, miren nada más, qué chulada que hay. Pues una revista que a lo mejor no es directamente de la Guerra de las Galaxias, pero que sin lugar a dudas la gente que gusta de tener objetos mexicanos, o que tengan relación con la Guerra de las Galaxias, pues podrán atesorar, como yo, este tipo de ediciones. Lo curioso del caso es que la revista al interior no tiene absolutamente nada que ver con la portada. O sea, en realidad son tres o cuatro historias de Torombolo, pero en ninguna habla en realidad de esa escena, ¿no? Donde están jugando las maquinitas. Y aquí podemos, por ejemplo, miren qué maravilla, un anuncio de Fruits, y que todavía existen los Fruitsis por ahí, y pues algunas promociones, ¿no? De recortar cosas y hacer jueguitos que producía por ahí Editorial Novaro. Miren nada más los anuncios de Tootsie Pop de aquella época. Perdón, a lo mejor el encuadre de la cámara no es lo mejor que yo quisiera, pero bueno, me estoy grabando yo solo y a veces sí es un poquito complicado, ¿no? Amigos, pues no sé qué les parezca. Miren, una cosa más aquí, a ver, déjenme ver dónde está. Un anuncio de Reino Aventura, qué chulada, que ahora ya es Six Flags. Pero miren, por ahí Reino Aventura. Amigos, espero les haya gustado, es un video rápido, pero sin lugar a dudas estas cosas se me hacen muy interesantes. A mí que me gusta todo lo que ocurría, digamos que con las cuestiones de la Guerra de las Galaxias en México. Y si ustedes tienen algún ejemplar similar que tenga relación con la Guerra de las Galaxias, espero que puedan por ahí compartirlo. Bueno, ya nada más para finalizar, ahorita que me acuerdo y que las tengo aquí a la mano, les voy a enseñar un par de fichitas. Ahorita que estábamos hablando de maquinitas, me encontré hace poquito este par de fichitas, que son precisamente de las maquinitas en los años ochentas. Esta es norteamericana y era de los Atari Game Centers, era para jugar en las maquinitas. Y aquí era, por ejemplo, pues un token, ¿no? Una fichita. Y estos centros fueron famosos en Estados Unidos en los años ochentas. Y aquí en México, por supuesto, pues no era la excepción, en las farmacias teníamos unas fichitas muy, muy tradicionales, que eran así como, digamos que como una ruedita con unos canalitos, y esas eran de las chispas que había, por ejemplo, en Plaza Universidad y en otros lugares, ¿no? Miren nada más, chispas. Y aquí decía, válida, únicamente en chispas. Y bueno, ¿cuántos domingos no nos gastamos por ahí en Plaza Universidad? O en algún otro lugar, supongo que en su ciudad había también maquinitas. En los videojuegos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. A ver... Perdón, pero ojalá pronto tenga camarógrafo. Gracias, nos vemos la próxima. Un saludote, hasta luego.